Hola, ¿qué tal? Guau, 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 cuánta agua. Los aguaceros diluviales contronadas afectaron este jueves al Gran Santo Domingo desde poco después de las dos de la tarde hasta las primeras horas de esta noche y aún está lloviendo provocando el caos en la ciudad. Esas lluvias asociadas a una onda tropical que estará estacionada o semi estacionada sobre la costa sur durante las próximas 24 horas provocaron inundaciones en las principales avenidas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y dejaron anegados barrios enteros donde decenas de familias no saben dónde dormirán esta noche. Además, el caos vial fue, o sea, prácticamente se apoderó de la metrópolis con largos entaponamientos en las avenidas Kennedy, Luperón, Lincoln y también en Santo Domingo Oeste. Ahora, de acuerdo con meteorología, y vamos aquí a la pantalla gigante, en apenas seis horas, oigan bien, cayeron 130 milímetros de agua en el Distrito Nacional. La lluvia peor en Santo Domingo Oeste en esas seis horas, 170 milímetros. En el resto del país, según nuestros corresponsales, no ha llovido, claro está que posiblemente en San Cristóbal, por ejemplo, por la cercanía al Gran Santo Domingo, seguro que allá sí cayó agua. En el centro de operaciones de emergencias ha metido alerta roja esta noche, bueno, ya desde aproximadamente las seis de la tarde, para todo el Gran Santo Domingo, hablamos de la provincia y también el Distrito Nacional. En amarillo, aquí lo ven, se mantiene en la Altagracia, la Romana, San Pedro, Monteplata, San Cristóbal, Peravia, Paraón y Pedernales y pues partes del Este, Ato Mayor y el Seibo en Verde, mientras que prácticamente el centro del país hasta Espaillat y Bauruco, Independencia en la frontera, en alerta verde esta noche. Por supuesto, tenemos cobertura de equipo esta noche, iniciamos en vivo con nuestra compañera Aris Beltré, desde la avenida Luperón. Adelante, Aris. Gracias, Alicia, buenas noches. Una ligera llovizna ha iniciado ahora aquí en esta avenida Luperón y aunque ya empezó a fluir el tránsito, pueden ver ustedes en sus pantallas que aún hay agua en la vía donde pueden ver ustedes ese vehículo que está ahí, pues que tiene temor de pasar por temor a quedarse pues ahí inundado. Y hay que decir que largos tapuramientos, vehículos averiados, también conductores atrapados en inundaciones, fueron algunas de las escenas ocurridas este día, producto de las lluvias registradas en Santo Domingo, también en el distrito nacional. Un tramo del sector Los Prados fue cerrado para evitar accidente, como el caso de un conductor que quedó atrapado. Otros de las personas que consultamos, los conductores y los ciudadanos aquí en esta avenida Luperón, informaron que llevaban más de seis horas en el taponamiento aquí en esta vía. Y ante el caos en el tránsito, otros buscaron alternativa para llegar a sus hogares, otros fueron, se fueron caminando, otros utilizaron los famosos motores. Cogiendo lucha para poder llegar hasta mi casa, con estos aguaceros, estos tapones, los carros quedados, inundados, falta de conciencia en nuestro país. Nuestro presidente, por favor, primera dama, usted es muy consciente, pero arreglenó la calle. Cada vez que llueve no encontraron por dónde vamos a salir, esto es un caos por donde quiera. Haciendo trabajo aquí, el charco de allí nos metió el aguato aquí, o sea, que era Dios no se haya fundido. Todo lo ha pasado hoy, estamos luchando porque hay que tirar para adelante, pero... ¿A dónde se tocó el vehículo? Más adelante, allá en el semáforo. Y en esta avenida Luperón, donde nos encontramos en este momento, pues están pasando los conductores, ya que aún queda mucha agua en esta vía, árboles derribados, decenas de vehículos que fueron afectados por las lluvias, y estos conductores, pues, nos expresaron que no tienen idea de cómo van a llegar. Algunos iban hasta Santo Domingo Norte, otro hasta el kilómetro 17, el kilómetro 22, y tienen como alternativa, pues, dejar sus vehículos, ya que aseguran que toda el agua se le entró y colapsó sus vehículos. Por supuesto, Alicia, que todo, estas personas que nosotros lo entrevistamos, lo pueden ampliar en Noticias S.I.N. Lo cierto es que le vamos a pedir a todas las personas que transiten por esta avenida Luperón, pues, hacerlo con prudencia y con moderación, y también por todas las avenidas que están anegadas para evitar accidentes. Repetimos que todos los detalles de lo que ocurrió por las lluvias registradas en el país, ampliadas en Noticias S.I.N. punto com, también en todas nuestras redes sociales, y por supuesto, mañana temprano en El Despertador. Es todo lo que tengo ahora, yo paso contigo a los estudios. Aris, gracias. Como habíamos adelantado, decenas de viviendas resultaron anegadas y ajuáres dañados en el sector Bayona de Santo Domingo Oeste, entre otros sectores, pero allí, esta noche, las aguas ya han comenzado a descender, a medida que han ido mermando las lluvias, que van a durar por lo menos hasta mañana. Nuestro compañero, Vladimir Núñez, se encuentra en vivo desde esa comunidad. Adelante, Vladimir. Buenas noches, Alicia. En estos momentos se está registrando una ligera llovizna que ha persistido durante toda la noche, luego de los intensos aguaceros que iniciaron las primeras horas de la tarde, que inundaron todo a estas viviendas, decenas de viviendas acá en Bayona. Y aunque en estos momentos, pues, las aguas han bajado, persiste el drama, debido al que algunas personas, pues, han tenido que abandonar sus hogares e irse a casa de amigos y familiares para poder pasar la noche, debido a que todos sus ajuáres están mojados. Como pueden ver, la vivienda está encerrada, con sus candados, respectivos candados, la puerta de hierro, pues, colocada, pues, han tenido que abandonar estos hogares, debido a que todo se le ha mojado, las camas, los muebles, se le ha dañado la nevera, los electrodomésticos, la estufa, todo está lleno de agua. Como pueden ver, otra de las viviendas que, pues, sus dueños, sus residentes, han tenido que abandonarla, debido a que todo está mojado. Ellos han manifestado de que esta situación se ha agudizado luego de que construyeran una pared en una de las escuelas que están en los alrededores del lugar, y esto ha provocado, pues, serias inundaciones cada vez que se producen intensos aguaceros. Solo algunas personas que residen en segundo nivel, segundo y tercer nivel, pues, han permanecido o permanecen en estos momentos, pues, en el lugar, pues, debido a que sus casas, pues, no resultaron afectadas. Vamos a conversar con una de estas personas. Su nombre, estamos amigos. Franklin Núñez, mi nombre. Bueno. En esta situación que ustedes están viviendo, con estas inundaciones. Es terrible. Hemos tenido que levantarnos a medianoche y coger para otros sitios, porque hemos tenido que dejar la casa. Yo estoy desesperado. Yo hemos, le hemos hecho varios llamados al síndico para que, por favor, vengan en auxilio nosotros, porque necesitamos que nos metan una retrocavadora ahí atrás, para que el agua pueda circular bien, y puedan sanear esa cañada ahí, para nosotros no tener que dejar nuestros hogares, porque ya hemos perdido todo lo que tenemos. Ya no, no tenemos recursos para seguir comprando ya. Es lamentable esto. Bueno, han escuchado algunas de las impresiones, otras de las personas que residen acá en este lugar. Su nombre. De Yaniris Karen. De Yaniris, esta situación que ustedes viven, el drama, cada vez que llueve. Bueno, es penoso. Esa gente que viene ahí, y lo del lado, y parte atrás, han tenido que dejar todo. Mira, hoy está todo cerrado. Los colchones de los niños, de la pareja, eso está todo perdido. Hay los colchones donde duermen, todo. Tienen que dejarlo por obligación. Aparte de eso, la problemática que estamos presentando aquí, en el sector de Bayona, en la calle de Cachimán, es que no hay drenaje para el agua, entonces viene todo el agua para acá. Aparte de eso, la cañada, hay que sanearla, está tapada de tierra, y estamos presentando ese problema. Así que las autoridades competentes, que por favor, Francisco Peña, tomen carta en este asunto, por favor. Bueno, son algunas de las impresiones de las personas que se encuentran, los pocos que se encuentran pues acá en el lugar, debido a que la mayoría, pues, ha decidido abandonar sus hogares, debido a que se le han mojado sus ropas, las camas, los muebles, todo está mojado. Más temprano, como pudimos apreciar las imágenes, pues, esto estaba totalmente inundado, pues, parecía que las casas fueron construidas dentro del río, dentro de las aguas, por la cantidad de agua que se encontraba en el interior de estas. Mucha desesperación, el anhelo de que este problema del drenaje se resuelva, pues, sigue latente, debido a que hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso, como ustedes han podido escuchar de las propias palabras de las personas que se encuentran en este lugar. Mucha agua se veía, pues, bajando hacia esta zona, lo que terminó con la inundación de las viviendas. Vamos a escuchar algunas de las impresiones que tomamos más tempranos. Más, yo perdí todo, la cama, el acto, se perdió aquí en mi casa. Todo. Aquí no hay nada que sirva. Cada vez que llueve, se escupen y se llena la casa de agua. En verdad, lo que queremos es ya que, por ejemplo, necesitamos una mano del síndico alcalde, que es Francisco Peña, por varias ocasiones será solicitado con carta de junta de vecinos, allá de firmada, para que haga un drenaje pluvial, necesitamos una limpieza y un saneamiento en la cañada. Ya por cuatro veces, en lo que lleva de este mes, nos hemos inundado y hemos perdido todo. Bueno, esta situación se produjo desde que hicieron la escuela, la primera escuela nueva de ahí. Inmediatamente tiraron una pared, taparon la tubería y desde ese entonces, todas estas casas se inundan, como 15 casas. Imagínate, yo no estaba aquí, yo estaba para el médico y venía por ahí asustada. Tuve que salía a mojarme, porque tenía unos niños solos aquí, porque es que esto se me llena a mitad de agua. Gracias a Dios, hoy nada me llegó hasta ahí, pero otra vez a mitad y se nos moja todo. Ese muchacho, por ese no me llevó la caña a mí, porque era ahí, ahí tapaba uno y él me pudo recortar algo y lo demás se dejó ahí, para uno salvar su vida. Necesitamos una mano de ayuda, porque nos vamos a jugar aquí, porque ahora mismo una media de rellena, pero ya llega al flote mío, que yo vivo arriba. Añadir a este reporte que pues el nivel de las aguas de la cañada de Guajimía durante el recorrido pudimos notar que incrementó, y lo peor es que se veía gran cúmulo de desechos sólidos, sobre todo en bases plásticos, pues en los alrededores de la cañada, lo que obstruía un poco el movimiento de las aguas. Esa es la información que tenemos desde el sector de Bayona. Retorno contigo Alicia al estudio. Gracias, Vladimir. Entre el miedo y el desconsuelo están residentes de los molinos en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este, donde las casas y calles quedan inundadas cuando llueve, debido a los problemas con el drenaje pluvial y también el desbordamiento de una cañada. Carolina Cepeda nos tiene más. Con el agua al cuello, es la expresión que repiten los residentes para referirse a la realidad que viven cuando llueve, como Radamés Casado, quien a sus 70 años permanece por obligación en su vivienda. Yo vendí esta casa y una semana antes de darme el dinero, se llenó y el hombre vivía cerca de aquí y me devolví el negocio. Todos los trastes, mira, los vendí todos, porque iba a vender la casa. Entonces, no podemos salir de aquí a pagar 30 mil y 40 mil pesos en una casa donde uno tiene lo de uno. Las autoridades vienen, tiran fotos, miran y dicen que sí, que van a arreglar y no arreglan. El contaminado líquido, que intentan contener con pedazos de madera y diferentes metales, termina penetrando en sus casas e inundando sus vehículos. Las cisternas se llenan de agua. Todos los enceres de la casa, las camas se mojan, todo se daña. La nevera pega el techo y los muebles y la cama. Estas aguas vienen desde el faro, porque todo es un desclive hacia acá. Esto sube y entra a la casa y aquí hay tres niveles de escalones. Esto, ahí está para la gente. El panorama es también crítico para quienes habitan en las inmediaciones de la cañada en la calle Real, que incluso cobró la vida de un niño hace varios años. Aunque en todo el sector se observan cúmulos de agua, las más afectadas son las calles 12, 14, 16 y la Olegario Vargas. Ante el temor a que incrementen las inundaciones, los residentes dicen que no dormirán esta noche para resguardar sus vidas. Carolina Cepeda, Noticias SIN, esta noche. También les adelantamos que las lluvias provocaron tapones kilométricos en el Gran Santo Domingo. Julio Caravallo hizo un recorrido. Los charcos que se forman cada vez que llueve, incrementan los tapones que ya es una queja común que a diario viven los conductores del Gran Santo Domingo. Los que cogen una hora para atravesar la ciudad, duplican el tiempo para llegar a su lugar de destino. Los vehículos avanzan más lentos. La calle está inundada de agua, sí, inundada de agua, demasiada agua. Este tapón de las chulchis, todo lo que íbamos a trabajar, estamos atrasados, estamos bien atrasados. Tú sabes un caos, desde que llueve en Santo Domingo un caos. ¿Qué tiempo tiene el tapón? Yo tengo como media hora yo aquí metí. Algunos de los motivos es que muchos automóviles se dañan con los aguaceros. Otros van sin aire acondicionado que nubla la visión. Limpia vidrios que no permiten ver bien las vías, además del miedo de cruzar los grandes charcos de agua. Yo tengo desde las seis, ¿de qué hora fue que va? Desde las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. En la Luperón, ahí en la Bombachel, ahí hay un charco que tiene que tener más de 500 metros, medio kilómetro de largo. Ahí anda el vehículo quedado, que eso da pena. Las vías alternas que usan los conductores también se convierten en un caos. Es caótico cuando llueve, porque mira, yo tengo rato en este tapón y todavía no he podido llegar donde quiero. Las lluvias comenzaron a caer este jueves a partir del mediodía. No importa la hora, cada vez que llueve, el tránsito se ralentiza. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche. Y los pronósticos no son halagüeños, indican que las lluvias continuarán durante la noche. Nuestro compañero Ariel Manzanillo nos tiene más. Ariel, buenas noches. Esta onda tropical que nos afectó durante toda la tarde y parte de esta noche, con muchas lluvias y ráfagas de viento y tormentas eléctricas, continuará por lo que resta de la noche. Ya para mañana viernes, aunque la actividad de lluvias esté más enfocada sobre el mar Caribe, los campos nubosos estarán presentes en nuestra zona de pronóstico. Se espera que las lluvias continúen desde las horas de la mañana. Estas lluvias serán más intensas en todas las provincias que están en este litoral costero del Caribe. Es decir, el gran Santo Domingo, la Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Tomayor, El Ceibo, Monte Plata, Samaná, que está recibiendo grandes lluvias, San Cristóbal, San José de Ocoa, Varaón, Independencia, Pedernales, Asua, La Vega, Santiago, Monseñor Noel y algunas provincias de la zona fronteriza, como son Dajabón y Elías Piña. Ahí también se estarán sintiendo las lluvias. Esta onda tropical podría fortalecerse ya cuando salga de nuestra zona de pronósticos, pero hay otra onda tropical que seguiremos observando, que es esta, que está más pegada a Sudamérica, por su posible evolución. Pero manténgale la precaución, pues esta onda tropical, que actualmente nos afecta, se mueve muy lento y viene acompañada de ráfagas de viento y algunas tormentas eléctricas. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Buenas noches. Seguimos con el ojo sobre Burrell. Al menos dos personas murieron durante el paso de Burrell por Jamaica. Las autoridades declararon este jueves devastación total en el sector agrícola. El 65% de la población quedó sin energía eléctrica. En total, el ciclón ha dejado nueve víctimas mortales en diferentes partes del Caribe. En su avance ahora como categoría 3, Burrell dejó a más de 300 mil hogares sin luz en las islas Caimán, mientras que la población y viajeros de Cancún y la Riviera Maya en México se preparan para la llegada esta noche. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Miguel Ángel Poiz, nos tiene la historia. Burrell, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, ha dejado estragos en Jamaica y Santo Domingo. En México, se prevé que el fenómeno toquetierra en Quintana Roo como un huracán de categoría 2 entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes 5 de julio. El pronóstico del ingreso al territorio nacional sería durante la madrugada del viernes 5 de julio por la región centro del estado de Quintana Roo. Las autoridades han instado a la población a mantenerse informada y seguir todas las indicaciones de protección civil. En las zonas aledañas ya se han tomado las primeras medidas preventivas. Sin embargo, otras personas manifiestan que no han sido apoyadas. Aquí andamos preparados, porque hay huecos aquí y se están rompiendo las tuberías de capas. Vamos a quedar sin agua. Vamos a quedar sin agua, por eso estoy poniendo cosas aquí. De hecho, unos vecinos de ahí de la esquina fueron que limpiaron las alcantarillas porque no vinieron a la decapacidad civil ni nada de eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide calma. Salvar vidas, eso es lo más importante. Ya lo otro se resuelve. Las autoridades no esperan daños mayores en los poblados por donde pase el huracán sobre el territorio mexicano. Los daños que esperamos son los usualmente que se esperan por los propios efectos de lluvias y vientos, que en este caso serían algunos postes caídos, inundaciones en zonas bajas. Aunque se prevé que el huracán Beryl toque las costas de México, ya en una categoría menor a tres, en la escala Zafir-Simpson, las autoridades piden estar pendientes de la información por medios oficiales, así como estar alerta ante avisos de una inminente evacuación. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Gracias. Bueno, para discutir los lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto para el próximo año 2025, el presidente Abinader encabezó esta noche una reunión del Consejo de Gobierno. Al finalizar ese encuentro, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, declaró que tienen el propósito de que la economía crezca un 5%. Vamos a tener esa noticia más adelante cuando regresemos.